hola a todos que tal están quería desearles feliz navidad y felices fiestas también mostrarles esta bufanda de cuello original con un adorno central de una flor este sería el derecho y luego tenemos también el revés la parte de abajo y por la parte del derecho podemos abrir la aquí tiene un enganche la parte de arriba luego tenemos la parte central y tenemos también la parte de abajo entonces al abrirla tenemos un punto de sujeción para que esta parte no se caiga este es el revés y este sería el derecho tenemos aquí la flor que hace como un abanico esta parte que quedaría encima de los hombros y la central que va por dentro para sujetar en la flor es una bufanda de cuello original y según nuestro estilo de vestir puede valer para cualquier situación espero que les guste les deseo felices fiestas feliz navidad y todo lo mejor para el mundo entero mucha salud chau 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 chau